Las condiciones climáticas en los últimos días tienen pensativos a los transportadores. Las precipitaciones que se han presentado en el departamento de Norte de Santander han ocasionado deslizamientos de grandes magnitudes en la vía Ocaña-Cúcuta. Sí, ayer tuvimos la primera situación que impide el normal desarrollo del transporte, fue la altura del kilómetro 53 más 800, es más arriba de la vereda Altarrita. Es una situación donde hay un deslizamiento por un cuerpo de agua, la cual arrastra piedra y genera un obstáculo para el tránsito de nuestros vehículos. El carro llega al sitio, no puede pasar, sin embargo, se toman las medidas de prevención y el carro es retirado y se prosigue a llegar al sitio de Ocaña sin tener afectación ni a personas ni a nuestros vehículos. Las empresas de transporte esperan que ante esta primera situación, INVIAS tomen nota de lo que ha pasado para que se garantice que las vías estén en buenas condiciones para transitar. La topografía que tenemos hacia la ciudad de Cúcuta y a la ciudad de Bucaramanga, pues son bastante adversas para la movilidad. Tenemos muchos taludes que tienen algunas deficiencias y que podrían generar en algún momento deslizamientos que afecten notoriamente la transibilidad entre Ocaña y las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga. No obstante, los vehículos están viajando con total normalidad, pero se espera mayor control en las zonas más perjudicadas por la ola invernal.